No funcionó el sistema de archivos de esa dependencia para naturalmente haber dado cause y causa a la reclamación informativa que, repito, muy a diferencia de muchos asuntos que pareciera que tienen emergencia cotidiana. Sin embargo, el derecho a acceso a la información también sirve, como lo hemos podido ver, para hurgar en el pasado y por eso debe haber archivos confiables en las dependencias.